Hablamos con Triana Sanguino, que es de Marbella, y que desde los tres años practica la gimnasia rítmica. Ahora ella trabaja, es una mujer formada, sigue con el deporte, y hoy en el Día de la Mujer, que fue día 8, pero hoy se otorga este reconocimiento. ¿Qué tal, cómo está? Muy bien, encantada. ¿Qué esperabas, este reconocimiento? Pues no, la verdad es que cuando recibí esta llamada, no esperaba que me fuerais a llamar a mí para un reconocimiento hacia la mujer deportista, pero muy orgullosa. Bueno, pues estamos un público reivindicando eso, la mujer, la mujer trabajadora, ¿no? ¿Cómo has visto tú desde que tú empezaste, que se le favorece más o menos a la mujer, y tener más oportunidades cada vez más? ¿Cómo ves lo que es competir con los hombres o la desigualdad entre el deporte, como lo vi en los hombres? Bueno, en mi disciplina, que es la gimnasia rítmica, abunda muchísimo más la mujer que el hombre, es más, ha habido a lo mejor discriminación, entre comillas, por así decirlo, pero, no sé, me encanta que haya tanto hombres como mujeres, no competimos entre nosotros, pero sí que haya esa diversidad me gusta. ¿Cuántos premios y reconocimientos tienes a lo largo de tu carrera? Pues... ¿Muchas milagas? Sí. ¿Muchas milagas? Muchísimas, pero... ¿Muchas milagas? No, están ahí en un baúl, ahí en vitrinas, sí. Pero sí, tanto campeonatos de Andalucía, como títulos de nacionales, la décima posición en un campeonato de Europa, y la quinceava en otro campeonato de Europa, pero yo sola, individual. Y la otra fue en conjunto. Pero genial, experiencias maravillosas, con personas maravillosas, maravillosas, de toda España, genial, de verdad. Muchas gracias, enhorabuena. Muchas gracias.